Hola a todos, bienvenidos a Trodon Tales, tu canal de vida prehistórica. En esta entrega tenemos a Wendy Ceratops pinornensis, un curioso dinosaurio ceratópsido que poseía una hilera de cuernos en forma de gola que le salían de la parte posterior del cráneo. Wendy Ceratops pinornensis era un ceratópsido que vivió hace 79 millones de años atrás, en lo que hoy es Canadá. Su nombre significa cara con cuernos de Wendy, y alude a su descubridora, la cazadora de fósiles Wendy Eslodora. Se alimentaba principalmente de plantas bajas y matorrales que alcanzaba con su pico de loro. Datos curiosos. Pese a que sus restos fósiles fueron hallados en 2010, Wendy Ceratops pinornensis no fue nombrado hasta 2015, es decir, 5 años después. Wendy Ceratops pinornensis compartió hábitat con otras 4 especies de ceratopsidos, incluyendo a Albertaceratops, Judiceratops, Medusaceratops y Abaceratops. En la cultura popular. Wendy Ceratops fue registrado para la serie del canal History. Dino un Canadá. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver y nos vemos en una próxima oportunidad, cambio y fuera.